Porque Isidro Metapán tiene la posibilidad de clasificar como cuarto lugar, como ya lo habíamos mencionado. Pero. Enfrenta a Atlético Marte, que yo sé que... El balete azul. Que en ese caso, pues, tú nos podrás decir los motivos por los cuales hay un pero en la sopa. No, porque podría clasificar cuarto, ¿no? Alcanzando a Platense, pero también podría clasificar sexto. Sí. Porque si Faz gana su partido, le daría una mano y Metapán no gana su partido, podría perder su posición. No, solo los separa un punto de diferencia entre los dos. Pero hay posibilidades de que Marte vaya a Metapán. Y lo digo para que me lo digas objetivamente, ¿no? Con el corazón y... No, no. Y conociendo la gente que maneja alguno del tipo del equipo, conociendo la actitud de Profancheta sobre todo. Hoy por hoy, Marte, comparte el último lugar de la tabla. Entonces, terminar último en la tabla es algo que para tu currículum no sirve. Y hablamos de los últimos cinco partidos de Marte. Sí, salvaste la categoría, tuviste algunos buenos partidos, promoviste jóvenes, pero salir último no es nada bueno para tu currículum. Sobre todo si la apuesta era clasificar. Y estuvo hace dos fechas atrás, estuvo a punto de afianzar su clasificación y no lo pudo hacer. Y Limeño fue quien los separa, porque esos seis puntos que perdió contra Limeño, tanto de local como de visitante, son los que los separa de... Entonces, cuando vos argumentás o vas a hablar con el directivo, te dije... Lo primero que te dicen es perdíse los dos partidos contra el equipo que descendió. Así es. Y nadie más hizo eso, solo Atlético Marte. Entonces, creo que es una cuestión más moral, entre comillas, más moral que otra cosa. Cerrar el año bien y tener un argumento más como para decir que la temporada no fue tan mala. Son los últimos cinco partidos, Marte no ha podido ganar. Sí, yo sé que Lisandro es mucho más crudo. Sí, no, hombre. Si estás... ¿De político? Por eso han venido de azul, fíjate. Yo no... No, no va a pasar nunca. Marte ya está fuera de todo. Está igual que Limeño. Ok. O sea, ya... Mira, yo siento que no. O sea, Metapan va a querer. Y consta que Metapan estos partidos también. ¿Se acuerdan que hablamos? Sí. Lograron su clasificación y cero descenso. Mira cómo ha bajado. Empató y perdió. Sí. Correcto. Ya también ellos, porque ya aflojas. Y yo siento que ya aflojó dos partidos. Este no lo va a aflojar. Cierran en casa. Quieren tratar de ver si logran esa cuarta posición, que es una posibilidad. Acordate que esa cuarta posición te da la oportunidad de cerrar en casa. Y eso siempre es importante, más en los estadios así como el de Metapan, que pesa la localía, porque no están acostumbrados a la cancha por las dimensiones, aunque es un poquito más joven que antes, pero igual la grama que es muy buena. Y entonces para equipos que no tienen ese tipo de condiciones es dificulta. Entonces cerrar en casa para Metapan es importante. Bueno, no es que haya querido yo dejar este tema para el último bloque. No te iba a dejar yo, de todos modos. Es más, por eso es que para dejarle los últimos 20 minutos. Sí, 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 quizá por la ansiedad que tengo quiero tocar poco el tema, pero quiero también mandar un saludo a nuestro amigo Christopher Galeas. Se te desea lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor en este fin de semana. Christopher, se te quiere, se te admira, se te anima desde este programa. Así es que a entregar lo mejor en estas últimas prácticas que son de preparación para ese partido. Así es que un saludo para Christopher que nos está escuchando ahorita desde su vehículo. Al regresar vamos a...